www.eldeportivo.com.co Pasadas las siete fechas del fútbol profesional colombiano, muchas personas se preguntan cuál es el equipo que mejor contrató durante este semestre. ¿Junior de Barranquilla con todo su dinero? Pues no. ¿Santa Fe o América que se llenaron de refuerzos? Tampoco. ¿O Nacional que siempre ha sido el equipo de las dos nóminas? Menos. El equipo que mejor contrató este semestre se llama Millonarios. ¿Y por qué lo digo? Porque los refuerzos que llegaron han sumado, han sido importantes. Payares es titular. Cuando él no está o se lesiona Matías, Alex Rambal lo hace muy bien. Juan David Pérez está en un gran momento y siempre sale y figura con Millonarios. Y tras las lesiones que ha tenido John Duque, Felipe Jaramillo se ha hecho notar de todas las formas posibles, siendo uno de los volantes jóvenes de mayor proyección en el fútbol colombiano. Y sobre todo, la persona que está haciendo que Millonarios se encuentre líder por el momento de la Liga Colombiana, Jorge Luis Pinto, un técnico de trayectoria, un hombre trabajador que tiene a sus jugadores como un relojito. Y entonces, ¿qué hay que decirle a los demás equipos? Que se pongan las pilas, que no hagan como Santa Fe, que a veces trae a Carmelo, trae a Fainer Torijano, trae a Fabio Urbano y dicen que, bueno, le quitamos el refuerzo a Millonarios. Pues, ¿qué favor le están haciendo al rival de Patio? Porque le quitaron unos paquetes que son los que los tienen al fondo de la tabla. ¡Vivimos el deporte como más te gusta! Los invitados, el análisis, las noticias más importantes y todo lo que necesitas saber está en eldeportivo.com.co Descarga nuestra aplicación y entérate de mucho más. Disponible para Android y iOS.